Hoy mi novio tiene casa sola, así que le voy a sorprender. Sus papás se fueron de viaje, entonces yo me tomé estas llaves prestaditas nada más para comprobar qué tan buen novio es y para ver si es responsable cuando sus papás están fuera de casa. Así que, ¡vamos a ver! Bueno, no soy tóxica, esto lo voy a ver, esto lo voy a comprobar, no me juzguen. Perdóname las uñas que están horribles. Ahí quizá no suene mucho, no sé ni para dónde se abre. Quizá no me veo por allá, por la cámara. ¡Ay, no, no, no! ¡Abre, no, abre esa, adelante! ¡Hola, hola, hola, hola! Tú ya me conoces, no me vayas un poco. ¡Venla, hola! ¡Sí, qué chicas! ¡Venla, hola! ¡No, no, no! ¡No te pongo un poquito! ¡Sí, qué chicas! ¡No, no, no, no! ¡Sí, qué chicas! ¿Allá está? ¿Qué casualidad? ¿Qué le llamará? ¿Tu prima? Ah, está aquí Roja. Sí, tengo casa sola. Claro, pues sí, sí. ¿Cómo así? No sé, una botellita de algo. ¿Cómo así? ¿Pero eso lo viene de tu prima? A la amiga y tu prima, ¿sí? ¿Pero si no, tu primo, quién? A plan de pareja, no. Ya, qué celoso, ya. Si es tu prima, no es tu hermana. Ya, bro, ya, tal. Ya, las espero y a ti también, si es que quieres. Ya, hermano, chévere. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué más, bro? Oye, no, no, te llamaba para... ¿De cuánto tiempo llegas? Ah, ya, es que mi cuarto está un poco desarreglado. ¿Cómo que qué tiene que ver? No, no, vamos a tomar en la sala nada más. Claro, entonces para ver si lo arreglo o trapeo o algo así. Tienes la cama. Sí, puede ser. Pete, eso no. No, venga, muere, que me están dando meses. Ya, eh, 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 eh. A ver, me voy allí y pongo el salón en el casillero y yo no le contesto. Sí, sí, tranquilo. Es que no estoy en línea. Yo estoy llamando a ti el número. Ah, acá es el número, no, no, sí tengo salón. Ya, bro, ya, anda a ver las pampas. Ya arreglo el cuarto. Ya, bro. Verás, verás, lo que pasa... Sí, sí, lo que pasa es que... Ajá, piensan que soy bobo, ajá. Sí, sí. Anda para allá, ¿sabes por qué? Porque piensan que no me di cuenta cuando entró a mi casa. Mira, no es nadie. ¿Ah? No es nadie. No estaba hablando con nadie. Pero te escuché cuando... Mi amor, por Dios, tengo cámara. Te vi llegar. Deja ver. Y se ve aquí. El celular. No es nadie, mira, mira. Porque tú hablabas desde la sala. Mira, la última llamada. De mi papi ayer. Ay, perdón. ¿Cómo te diste cuenta que yo estaba aquí? ¿Por qué es justo? No es que estoy solito. Estaba viendo la cámara todo el tiempo. ¿Y quién estás tornudando ya? No estaba... Mira, ya. No estaba jugando. Mi hermana está allá. Sabía que vienes a hacer alguna broma porque... ¿Qué crees que ayer no te vi sacando las llaves? Pero sí. Estaban ahí. Tenías dos juegos. Ahí están las otras. Ahí cuando te fuiste pedí una papa. Y fui, pues dije, la llave siempre está colgada ahí. Y no estaba. Entonces me tocó regresarme a timbrar. Y ya me di cuenta que tú te la habías sacado porque tuve que ver la cámara para ver si no se me cayó la llave. Y hoy día justo estaba abriendo la cámara para ver si... Que todo está bien. Y ya te oí venir. Y dije, está, me va a hacer una broma. Y ya pues me adelanté. Ah, estaba sufriendo, ¿no? Seguro estabas ahí al pre-infarto. Ya te odié. Ya te odié. ¿Presa vas a hablar igual? Mira, mi papi, ayer la última llamada. Mira, mira. Todas. Enfocamos de mí. Si nos dice la verdad porque si no... Mi papi. Salgo decepcionada del amor. Mi papi ayer. Tú ayer. Mi ñaño ayer. Tú ayer. Lleva mi ayer, mira, ve. Mira en WhatsApp. Mira en WhatsApp. Mira en WhatsApp. Mi ñaña ayer. No, no pasa. Añe buñe. Para el pre-infarto, ¿no? Sí. Déjame jugar tranquilo. Ven, date la vuelta. ¿Seguro que tu amigo Chris no tiene una prima? No. ¿Que te guste? Mi amor, ya. Ven, déjame jugar tranquilo. Vamos a la sala. Mamá. Mamá. Tú me delataste. Tú me miraste a la ventana.